los terremotos afectan a las estructuras. ¿Cómo es ese efecto? Vamos a analizar en cinco presentaciones el comportamiento de las estructuras en el caso de sismos o terremotos. Inicialmente hablaremos de las características de los sismos y cómo los sismos afectan las estructuras y en las siguientes presentaciones hablaremos de casos específicos de fallas determinadas por la conformación arquitectónica, por la localización, por la cimentación de nuestros proyectos. Veamos, comportamiento sísmico de las estructuras. Debemos tener en cuenta en el diseño de nuestros proyectos tres tipos de periodo de vibración. Periodo de vibración del sismo, periodo natural de vibración del suelo, o sea periodo característico del suelo y el periodo fundamental de la estructura. O sea, el sismo tiene un periodo de vibración. El suelo tiene un comportamiento de periodo característico en el cual se amplifican las vibraciones y cada estructura tiene un periodo fundamental en el cual también hay amplificación de las deformaciones, de las aceleraciones en el momento de un sismo. El comportamiento de las estructura depende del periodo dominante del sismo, del periodo natural de vibración del suelo y del periodo fundamental de la estructura. Cuando esos tres periodos, el periodo del sismo, el periodo del suelo y el periodo de la estructura coinciden, se puede presentar resonancia y se puede presentar falla catastrófica de la estructura. Debemos diseñar nuestras estructuras para que no haya un momento en el cual en el terremoto coincidan el periodo dominante del sismo, el periodo del suelo y el periodo fundamental de la estructura. El periodo de la estructura depende de qué? Depende de la morfología, depende de la altura y del ancho de la estructura. Una estructura de un piso típicamente tiene un periodo de vibración fundamental de menos de una décima de segundo. Uno de cuatro pisos, aproximadamente medio segundo de periodo fundamental. Y las edificaciones de 10 y 20 pisos, periodo de uno y dos segundos y ya de 40 pisos, eventualmente de varios segundos. Cuando el periodo fundamental de la estructura coincide con el periodo del sismo o coincide con el periodo del suelo, se pueden presentar problemas de resonancia sísmica. El daño es grande en una estructura cuando coinciden los tres periodos fundamentales. Por eso es importante determinar cuál es el sismo de diseño, o sea, cuáles son los periodos de vibración del sismo. Los periodos naturales de vibración del suelo en cada sector de la ciudad. Para ello se efectúan estudios de microzonificación sísmica y evaluar el comportamiento, el periodo fundamental de la estructura. Entonces, el periodo del suelo, el periodo del sismo y el periodo de la estructura. Y el resultado es la amplificación de la onda. Veamos el efecto del suelo. Llega un evento sísmico por la roca. O sea, por la roca a profundidad se transportan las ondas del terremoto. O sea, la roca tiene un sistema de vibración. Y al tener un manto de suelo sobre la roca, se presenta una amplificación de la onda. La amplificación se analiza partiendo de un sismo de diseño y aplicando una función de transferencia de acuerdo a las características del perfil de suelo. O sea, el movimiento en la roca se convierte en un movimiento en el suelo. La amplificación depende del espesor y de las características del manto de suelo. Un suelo blando amplifica diferente que un suelo duro. Y hay una profundidad del manto que genera una mayor amplificación. Y eso está relacionado con un fenómeno que se llama impedancia. Impedancia relacionada o que se puede provenir de esa impedancia de las características de la roca, de las características del suelo, de las zonas de transferencia de roca al suelo y del espesor del manto. Y también depende de las características del sismo. ¿Por qué? Los suelos blandos amplifican la onda en periodos largos. Los suelos blandos amplifican en periodos largos. Los suelos duros, por el contrario, amplifican los periodos cortos. O sea, un suelo duro tiene un periodo natural de vibración bajo. Un suelo blando tiene un periodo natural de vibración alto. El sismo y el suelo. Por ejemplo, en el año 2017, en Ciudad de México, llegó un sismo de campo intermedio. Un sismo de periodos relativamente cortos. Y afectó principalmente a las edificaciones en las zonas donde el suelo era relativamente duro. Debido a las características de ese sismo y del sitio, se afectaron principalmente las edificaciones entre 4 y 7 niveles de altura. En la zona donde el espesor del suelo tenía aproximadamente 25 metros. O sea, el espesor del suelo es determinante para definir el fenómeno de amplificación. En la zona conocida como zona de transición, en la Ciudad de México, se generaron la mayoría de los colapsos de edificaciones. Debido a que el suelo que amplificó la onda era el suelo relativamente duro con un espesor determinado. Más o menos 25 metros de espesor. La imperancia del sistema del perfil de suelo generó que hubiera habido mucho más amplificación en esos suelos con ese espesor. Y, curiosamente, se afectaron las edificaciones de altura intermedia. Miren esto. En la izquierda, la edificación. Uno, dos, tres, cuatro pisos. Y, lamentablemente, le habían colocado un quinto piso. Esa situación de colocarle un piso más al edificio es un fenómeno que se presenta en nuestras comunidades. No se debe permitir colocarle pisos adicionales a las edificaciones para los cuales no están diseñados. Pero, independientemente del piso adicional, llegó un sismo de periodo corto en un suelo duro con periodo natural corto y se encuentra con una estructura de periodo fundamental corto. Coincidieron periodo del sismo, periodo del suelo y periodo fundamental de la estructura. Colapsaron las edificaciones de cuatro a siete pisos localizados en la zona de suelo de rigidez intermedia con un sismo de distancia de 70 kilómetros aproximadamente. Miren los de 36 edificios colapsados, ocho fueron de cinco pisos, siete de seis pisos, cinco de cuatro pisos. fallaron edificaciones entre cuatro y siete pisos en una zona con un espesor de suelo de aproximadamente 20-25 metros. Un suelo relativamente duro dentro del contexto de la dureza de los suelos de Ciudad de México y las edificaciones con periodo corto. Edificaciones de poca altura. Muchos años antes, en 1985, ocurrió otro sismo en Ciudad de México. Un sismo totalmente diferente. Un sismo de magnitud ocho con epicentro a más de 100 kilómetros de Ciudad de México. O sea, un sismo de campo lejano. La aceleración en la roca fue de 0.04 g. Pequeña. Porque estábamos lejos del sitio del epicentro. Pero la amplificación del suelo blando fue de cinco veces. El periodo característico del centro de Ciudad de México, o sea, del suelo de Ciudad de México, en esa zona del lago de Ciudad de México, donde está el suelo blando, es de 1.9 a 2.8 segundos. Muy similar al periodo de irrigación de las edificaciones de más de ocho pisos, de ocho a dieciocho pisos. La mayoría de los daños ocurrieron en edificios entre ocho y dieciocho pisos. ¿Qué quiere decir esto? Concibió un sismo de periodo largo en un suelo de espesor significativo, un suelo con un periodo natural de irrigación largo y las estructuras de periodo relativamente largo, ocho a dieciocho pisos. Cada sismo en cada tipo de suelo afecta principalmente a ciertas estructuras. Entonces debemos tener en cuenta, como lo dijimos anteriormente, el periodo de diseño del sismo de diseño, periodo del sismo de diseño, periodo natural del suelo y periodo fundamental de la estructura para que esto no coincida. En 1985 el sismo destruyó edificios de más de diez pisos en la zona del lago, sueros muy blandos y profundos en un sismo de fuente lejana. En los sismos de subducción, los cuales se originan a más de 200 kilómetros de la Ciudad de México, predominan los períodos altos, o sea, las frecuencias bajas. En Ciudad de México los sismos de subducción, los sismos de fuente lejana, en el caso de Colombia en las ciudades nuestras, sismos de subducción del Pacífico o sismos de la falla del Piedemontillanero relativamente alejadas de nuestras ciudades. Sin embargo, en los sismos intraplaca, los cuales se originan generalmente a menos de 100 kilómetros de las ciudades o menos de 120 kilómetros predominan los períodos bajos, como pasó en el año 2017. Dos sismos diferentes afectaron edificaciones diferentes en suelos diferentes. En suelos duros, ¿en qué período se amplifica? en suelos duros, las amplificaciones de mayor magnitud ocurren en períodos menores a medio segundo. Como observamos nosotros en este diagrama, las amplificaciones en períodos cortos, en un suelo duro con un sismo de periodo corto. El espectro de diseño que observan ustedes en la gráfica, en la carrera 27 en la ciudad de Bucaramanga en Colombia un suelo duro de gran espesor, un sismo, sismos generalmente de campo cercano, se afectarían las estructuras de poca altura principalmente. O sea, en suelos duros se afectan más las estructuras de baja altura, similares al caso de Ciudad de México en cierto aspecto. Vimos la amplificación por efecto del suelo de acuerdo a los periodos de duración del sismo. Veamos la amplificación de tipo topográfico. La topografía amplifica la onda sísmica. La mayoría de las afectaciones del sismo de Haití ocurrieron en las laderas alrededor de la ciudad. La era de alta pendiente con construcciones de baja altura. La onda sísmica amplifica en la corona y el cuerpo de los taludes. es diferente el efecto sísmico sobre una edificación en una zona plana que el efecto sísmico sobre una edificación sobre una ladera. en Haití la mayoría de los daños y la mayoría de los muertos se presentaron en zonas de alta pendiente donde se presentó amplificación de tipo topográfico. La amplificación topográfico topográfica perdonen la amplificación topográfica como actúa. La topografía redirige las ondas sísmicas. Genera difracción de las ondas de cuerpo y superficie y se presenta un fenómeno de resonancia de la forma topográfica. O sea, las ondas en la zona del talud se redirigen, cambian de dirección, se difractan y se genera resonancia topográfica. la cual depende de la altura de los taludes, de la pendiente de los taludes y el ancho de la cresta del talud. El ancho de la cresta es muy importante para analizar, para determinar la amplificación topográfica. La pendiente es un factor determinante. Ciertas pendientes, en este caso, por ejemplo, miren, la línea amarilla corresponde a un ángulo de 14 grados del talud. La línea roja, un ángulo de 45 grados y la línea azul a un ángulo de 63 grados. 14 grados, 45 grados, 63 grados. Y vean la amplificación de la onda. El talud de 63 grados amplificó casi el doble que el de 45 grados. y el de 45 grados casi cuatro veces al de 14 grados. La amplificación de la onda depende de la pendiente del talud, de la pendiente de la ladera sobre la cual nosotros estamos construyendo nuestra edificación. Y depende también del ancho de la cresta. Hay un efecto 2D del ancho de la cresta. Los efectos topográficos son significativos cuando el tamaño de la irregularidad de la superficie, o sea, del ancho de la cresta, es cercana a la longitud de la onda incidente. Si dos veces L es, o sea, dos veces la longitud de la onda, perdón, si dos veces el ancho de la cresta, si dos veces el ancho de la loma, dos veces el ancho de la loma, 2L, es aproximadamente igual a la longitud de onda del sismo, se genera resonancia topográfica. Tenemos que tener en cuenta pendiente, tenemos que tener en cuenta ancho de la cresta y altura de los taludes, entre más alto el talud, mayor la resonancia, dependiendo de las características del sismo y del suelo. Cuando vamos a construir edificaciones sobre heladeras, es muy importante que nosotros realicemos análisis de amplificación topográfica, porque la amplificación topográfica puede determinar el comportamiento de una determinada estructura. Y hablemos de otro tema, la liquefacción de los sueldos. Los suelos granulares, arenas y limos y algunas arcillas poco densas, saturadas, se comportan como líquidos en el momento de un terremoto. O sea, el terremoto hace que el suelo sobre el cual tenemos nuestra estructura pueda comportarse como un líquido. Y al comportarse como un líquido, al perderse la resistencia del suelo, se puede presentar el colapso de la estructura, el colapso del terraplén, el colapso del puente, el colapso del edificio, e incluso, como lo vemos acá, el hundimiento, el tránsito automotor, en el momento en que el suelo se comportó como un líquido. Por acción del sismo, el suelo pierde su resistencia. en el momento de un sismo, un suelo granular, una arena, un limo o una arcilla relativamente blanda. Los suelos más susceptibles a sufrir licuación o licuefacción son las arenas y los limos saturados y poco cementados. Por ejemplo, cuando el sismo de 1834, el gran sismo de Santa Marta, en 1834, recuerdan que se perdieron las cenizas del libertador Simón Bolívar porque se generaron daños importantes en el cementerio por licuefacción. Hubo licuefacción no solamente en el cementerio, de Santa Marta, sino también licuefacción en muchas vías, en la zona de Taganga, en la zona de Ciénaga, e incluso en la zona de Montpós. Lincuefacción de suelos arenosos por acción de un terremoto, en este caso el terremoto de 1834 en Santa Marta. Los terraplenes en zonas costeras, en zonas de reveras de ríos, porque generalmente los solos arenosos se encuentran en las costas y se encuentran en las zonas cercanas a los ríos. Entonces, cuando nosotros construimos terraplenes o estructuras en zonas cercanas a los ríos, cercanas al mar, donde hay mantos de harina, mantos de limo, se puede presentar liquefacción de suelos en zonas lacustres, en áreas donde los suelos son relativamente granulares y relativamente poco cohesivos. Colapso de terraplenes, colapso de edificaciones y densificación del suelo. Miren ustedes, por ejemplo, qué le pasó a ese pozo de alcantarillado al generarse la liquefacción el suelo se asentó, el suelo se compactó, se autocompactó y lo que pasó fue que el pozo terminó apareciendo a una altura por encima de su nivel original. Cuando un suelo soportando un edificio u otra estructura se licúa y pierde resistencia ocurren grandes deformaciones que hacen que la estructura se asiente o se incline. Si hay estructuras enterradas, estas aparentemente se levantan a través de su volucuado. Realmente el suelo es el que se hunde y al hundirse el suelo alrededor se genera el levantamiento de estos elementos. veamos un caso específico. En Taiwán el sismo de Kiki de 1999 suelos arenosos en Taiwán hay muchos problemas de liquefacción por la conformación de los suelos de las ciudades principales en Taiwán miren esos edificios edificios que se inclinaron en un suelo arenoso cuando el sismo se presentó se generó liquefacción del suelo y la liquefacción del suelo produjo hundimiento inclinación de las certificaciones sismo de Kiki de 1999 suelos licuables sobre los cuales se habían construido edificios en nuestras ciudades tenemos suelos licuables en muchos sitios en zonas lacustres zonas junto a las caugadas zonas junto a los ríos suelos licuables y debemos tener mucho cuidado cuando nosotros diseñamos una estructura en suelos que pueden ser potencialmente licuables ese suelo al licuarse incluso puede salir fluida a la superficie como un líquido porque el suelo se comporta como un líquido los rellenos saturados son muy susceptibles a la liquefacción o sea los terraplenes tienen poca cohesión un terraplén saturado es muy susceptible a que se produzcan fenómenos de licuefacción al generarse licuefacción en el caso por ejemplo de un puente se puede presentar desplazamiento de la pila del puente inclinación o desplazamiento lateral de la pila como en este puente de Nishinomia el terremoto de Kobe en Japón en 1995 suelo licuable en un río los puentes están en los ríos eso hace que los puentes sean muy susceptibles a sufrir fenómenos de licuefacción fenómenos relacionados con la licuación de los suelos se movió la pila del puente y colapsaron las vigas en México 2017 hablamos del sismo de Ciudad de México del sismo del año 2017 un sismo de periodo corto un terraplén miren el terraplén el terraplén por fenómenos de electrofacción se agrietó como se observa en la fotografía terraplén en puertos el puente Choba en 1964 en el sismo Nendenigata en el sismo Nendenigata es interesante porque este es de los casos típicos de ingeniería de colapso por electrofacción fallaron prácticamente todas las vigas del puente cuando ocurre electrofacción se puede presentar movimiento lateral del suelo o sea el suelo trata de desplazarse lateralmente hacia y a pilotes los pilotes también tratan de desplazarse este es un caso muy interesante si en el cual una edificación de una zona de restaurantes se desplazó lateralmente y al desplazarse lateralmente se rompió la estructura liquefacción esparcimiento lateral del suelo y rotura de la estructura este otro caso similar aquí se desplazó el edificio completo y se inclinó por la liquefacción de los suelos una edificación sobre pilotes los pilotes no fueron suficientes para evitar que se presentara la inclinación del edificio el esparcimiento lateral puede también mover los pilotes los pilotes había que diseñarlos para soportar estas fuerzas debidas a la liquefacción del suelo y en especial las fuerzas del esparcimiento lateral movimiento lateral de la estructura las juntas se separan o la bambostería se rompe esparcimiento lateral de las edificaciones en zonas de suelos licuables arenas limos ¿cómo se determina si el suelo es licuable? hay un ensayo muy conocido en geotecnia que se llama el ensayo de penetración estándar o ensayo SPT estándar penetración test el ensayo SPT mide el número de golpes que se requiere darle con una pesa a una varilla a un una varilla hueca con un tomamuestras en su parte inferior se mide el número de golpes 20 golpes por pie 10 golpes por pie se mide el número de golpes para que la varilla se entierre para que el sistema de penetración se entierre un pie 30 centímetros con el SPT y teniendo en cuenta también la granulometría de los materiales o sea arenas limo arcilla la composición granulométrica del suelo especialmente el porcentaje de finos o sea el porcentaje de arcilla el porcentaje de arcilla y limo con el ensayo SPT podemos determinar en una gráfica si el suelo es o no licuable o sea el ensayo de SPT se utiliza como una manera de determinar si el suelo es o no licuable igualmente se puede utilizar el ensayo de cono el cual es muy común en suelo blando especialmente por ejemplo en la ciudad de Bogotá en la ciudad de México el ensayo de SPT y el ensayo CPT el ensayo de cono permiten conjuntamente con la granometría de los materiales permiten determinar el potencial de liquefacción de los suelos entonces que tenemos tener en cuenta desplazamiento del terreno ¿por qué? por liquefacción o porque hay una valla geológica también se puede presentar desplazamiento del terreno por movimiento físico de la valla la amplificación de la onda sísmica lo que hablamos de los periodos del periodo de vibración del suelo del sismo y el periodo fundamental de la estructura y en la liquefacción el fenómeno de esparcimiento lateral o sea las edificaciones pueden hundirse pueden inclinarse pueden desplazarse horizontalmente o pueden generarse problemas estructurales internos en el suelo veamos el desplazamiento de las fasiológicas es importante asegurarse que nunca construyamos una edificación importante sobre una falla geológica activa en los estudios geotécnicos es importante que realicemos tomografías de geofísica específicamente tomografías geológicas con el objetivo de determinar la localización de las fallas geológicas debería ser obligatorio en los estudios geológicos en los estudios geotécnicos la identificación de las fallas o sea nosotros no podemos seguir construyendo edificaciones sobre fallas geológicas las cuales se pueden desplazar en el momento de los sismos cuando las fallas geológicas superficiales generan sismos se puede producir el desplazamiento de la falla el desplazamiento de la falla puede generar el colapso de las estructuras como efectivamente ha ocurrido en muchas partes del mundo las fallas geológicas superficiales se mueven en el momento de los grandes terremotos desplazamiento de la falla geológica se genera una grada en el río miren no solamente tumbó el puente sino generó una cascada en el río al moverse la falla geológica las fallas geológicas se pueden identificar mediante ensayos de geofísicos de geofísica los cuales no son costosos con una inversión relativamente pequeña usted puede ir a la fija de que su edificación no se encuentra sobre una falla geológica la falla de san andreas en california en los estados este colegio es interesante en taiwán un colegio el colegio kuanfu se construyó sobre una falla geológica vino el terremoto el terremoto propiamente no destruyó el edificio el edificio fue destruido por el desplazamiento de la falla geológica porque se había construido el colegio sobre fallas geológicas dos fallas geológicas semiparalelas se desplazaron en el momento del terremoto el colegio con un ancho relativamente importante se generaron dos desplazamientos diferentes en la cimentación del edificio es común que haya fallas geológicas en los cruces de los ríos los ríos a veces se forman sobre las fallas geológicas o se localizan sobre las fallas geológicas un río y una falla geológica generalmente van juntos es común que el puente lo localicemos sobre la falla geológica los ingenieros los ingenieros de vías los ingenieros geotecnistas los ingenieros de puentes deben tener muy claro que donde se encuentra la falla geológica sus características y sus posibles movimientos para poder diseñar el puente en tal forma que se comporte adecuadamente para el movimiento de la falla en muchas ocasiones se requiere desplazar el sitio del puente para que no quede sobre la falla o para que quede en un sitio de falla que se pueda manejar con estructuras superficiales en el puente los terraplenes las vías también se desplazan por las fallas geológicas las fallas geológicas debemos identificarlas en todos los estudios geotécnicos no podemos seguir construyendo edificaciones sobre fallas geológicas de Gracias.